Tu Espíritu me siente a mi pobre corazón Llegaró de tu presente a ser en tu habitación Llena hoy, llena hoy, llena hoy Llena hoy mi corazón Santo Espíritu te siente A ser en tu habitación De tu gracia puedes darme De tu gracia puedes darme Inundando el corazón Ven que mucho necesito Dame hoy tu perdición Llena hoy, llena hoy Llena hoy mi corazón Santo Espíritu te siente De hacer de tu habitación De mil solos y muy débil Y a tus pies votado estoy De este acto de gracia Con poder me lleve hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy mi corazón Santo Espíritu te siente Santo Espíritu te siente Y a ser en tu habitación Dame paz, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llena hoy mi corazón Llena hoy, llena hoy Llena hoy, llena hoy Llená hoy, llená hoy mi corazón. Santo Espíritu, tú despieres y haces en tu habitación. Llená hoy, llená hoy, llená hoy mi corazón. Santo Espíritu, tú despieres y haces en tu habitación. Llená hoy, llená hoy mi corazón. Santo Espíritu reciente, haces en tu habitación. Llená hoy, llená hoy mi corazón. Santo Espíritu reciente, haces en tu habitación. Llená hoy, llená hoy mi corazón. Santo Espíritu Santo, porque sin Él no somos nada, mi hermano. Estamos indefensos, Señor. Estamos sin fuerzas y somos abatidos por cualquier cosa. Pero si tú estás habitando en el lugar que tú predestinaste, Señor, todo estará bien, Padre. Nuestras batallas, nuestros problemas, todos se van a terminar. Porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Gracias, 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 gracias te damos, Señor. Gracias te damos esta mañana. Señor, te rogamos, te suplicamos que saques todo cansancio de nosotros. Saques todo cansancio de mí, Padre. Ya que ha sido una semana agitada, ahí está. Señor, pero queremos terminar bien, Padre. Tú tienes el poder, tú tienes la gloria, tú eres el que nos da la fuerza. Así que, Señor, te amamos y te bendecimos. Le damos las gracias y rogamos ahora que los hermanos, las hermanas que han venido, seas tú bendiciéndole, Padre. Seas tú bajando sus corazones y seas tú orando en cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Nos rogamos, Señor, por los hermanos que están a través del Internet, a través del mundo. Nosotros, hermanos, oramos para que tu gracia, para que tu amor y misericordia sea con cada uno de ellos. Te lo pedimos por tu palabra, por tu gracia, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a asiento en un minutito, mi hermano. Voy a darnos saludos. Y esperamos que Dios, en su gracia, nos sea ayudando. Ayer, hermano, estuvimos en el casamiento de nuestra hermana Camila. No sé el apellido de mi hermano. Se casó con nuestro hermano Francisco Rutia, en Quilpue, mi hermano. Y fue bonito y hermoso. Así que le damos la gloria y le damos la honra. El 18 de diciembre, que es un día domingo, mi hermano, mi hermano Briones, que me está escuchando esta mañana en la ciudad de El Salvador. Y también aquí están familiares de él. Quiere confirmar su matrimonio. Quiere confirmar su matrimonio. Y a la vez también quiere invitarlo a todos ustedes a almorzar. Así que les damos la honra y la gloria. Recuerden, el 18 de diciembre, el miércoles 7 de diciembre, también se estará casando nuestra hermana Elizabeth Muñoz. ¿Está aquí presente? Aquí está con su varón, que se han acasado. Póngasele pie para que los hermanos lo conozcan. Ya su matrimonio está bastante avanzado. Yo le llamo confirmación. Amén. Igual que el hermano Briones. Tiene hijos. Pero él desea hacerlo, mi hermano. Mi esposo también me estaba reclamando estos días que pareciera que en este mensaje no hemos hecho confirmación de matrimonio. Yo le dije así, parece que sí. Amén. Yo me casé en la iglesia metodista en el año 69 y nos casó nuestro hermano pastor Javier Vázquez Valencia, que ya también partió. Y damos gracias que hasta el día de hoy nos tiene parado. Amén. La virtud no es de uno. La virtud es del Espíritu Santo. Y el día 6 de noviembre va a estar confirmando su matrimonio. O sea, va a estar colocándose sus argollas. La hermana Génesis Medina con mi hermano Pedro González. ¿Está la hermana Génesis? Ahí está. Pónganse de pie para que la conozcan, hermano. Amén. Y el día martes 8 en la noche recuerden que el martes 8 de noviembre hay elección en Estados Unidos. Todos los pronósticos están que va a salir la gila de Clicton. Todos los hermanos, las personas que yo he oído están pensando que es el cumplimiento de la profecía. Pero para mí, que ya Dios ya está cumpliendo la profecía, porque sabemos quién está gobernando a Estados Unidos. Hay un poder más visible, un poder que no lo vemos, pero vemos una mujer gobernando de muchos años. cuando años atrás habían en Estados Unidos 10.000 reclamos de los sacerdotes por actitudes de pedofilia y también por actitudes de bueno, no sé cómo llamarle, el Papa llegó a Estados Unidos colocó una acuñación y una nueva moneda y ya no se habló más de eso. ¿Saben? ¿A cuánto dinero tiene que haber colocado para parar? Y sabemos que quien está gobernando el mundo hoy día y tiene que llegar a gobernar el mundo, tiene que llegar a haber una buena unidad entre la política y el mundo religioso porque sabemos que cuando esa hora ya sea plena nosotros vamos a ser perseguidos. Va a ser algo rápido. Y ahí dijo su siervo que a lo mejor en el Conducta Orden y Doctrina número 18 dijo el Tabernáculo Branham será una bodega. Amén. Y creemos que Dios todo lo que ha hablado a través de su siervo todo se va a cumplir. Y nosotros también creemos que cuando llegue esa hora todas las iglesias mundialmente están registradas tengan o no personalidad jurídica están registradas a través del mundo a través de los concilios a través de los consulados a través de las embajadas y a través de los gobiernos y quiero decirle que en esa hora nadie se escapará. Solo se escaparán aquellos que tienen el Espíritu Santo. porque la hora está encima todos estos acontecimientos todos estos dolores de parto que estamos viendo nosotros sabemos que todos tienen cumplimiento y sabemos que no ha tomado mal lugar porque Dios tiene que traer al último y no sabemos dónde está el último pero Dios lo va a traer como esta mañana trajo a mi hermano Jaime si no me equivoco hijo de nuestra hermana Mónica y cuando nosotros fuimos con nuestro hermano José Cañete a predicar a la iglesia que pertenecía a nuestra hermana Mónica predicamos y hablamos y nos fuimos y nosotros íbamos caminando como quizás unos 50 metros de la iglesia cuando la hermana salió y nos siguió la mamá de mi hermano mi hermano Jaime y ella fue fiel amén hasta que murió no es cierto y bueno esperamos que su hijo ahora sea fiel póngase de pie hermano amén ahí está 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 su esposa que está viniendo Dios le bendiga póngase de pie hermano para que la conozca amén y creo que viene con una hija póngase de pie hermano amén amén y está con la hermana que le decimos negra bonita no yo no así está en el facebook la tengo yo se llama Natalie y para nosotros es una gran bendición para nosotros fue una gran bendición en aquel día predicar y hablar en aquella iglesia y mi hermana y mi hermana Mónica salió y fue fiel aquí mi hermano no tenemos nada que decir de ella amén en las buenas y en las malas siempre estuvo congregando amén aunque su hijo Jaime no se portaba muy bien en ese tiempo yo no sé cómo se está portando amén yo recuerdo mucho ese barrio donde ustedes viven porque parte de mi juventud también la viví en esa zona en ese tiempo que tenía 12 13 14 15 16 17 años así que les doy la gloria les doy la honra les doy la alabanza a nosotros nos gozamos nos alegramos porque un día nuestro hermano Hernán Tovar sintió de pasar a una iglesia y el pastor al final le dio la oportunidad para despedir la oración y cuando él salió el hermano Hernán de atrás salió el hermano Eli la simiente puede escuchar algo muy hermoso y va a salir a la simiente no la retiene nada amén amén porque ella sabe donde algo hay de Dios ya mi hermano Belis partió también no sé esto mi hermano yo su hermano así que le damos la honra y le damos la gloria y otra vez de mi hermano Belis que escuché por aquí que había una familia destacada acá está mi hermana pónganse de pie mi hermano con mi hermana Ana Peralta Dios le bendiga mi hermano y a través de mi hermano Belis que le salió un trabajo en Mayua dijo voy a ir a ver a esta familia ahí destacada y él venía de esa zona de ya se me olvidó el nombre Maca Maca del Guapi ¿cómo se llama hermano? Guacarue claro cuando llegó acá Santiago me dijo hermano Flores va a tener que ir conmigo al campo allá hay un grupito de hermanos que lo necesita así que cuando fui al campo juntamos todos los hermanos se juntaron y el hermano comenzó a hablar y yo me fui a un lado a cantar con los niños ya hermano Flores vengan acá mi hijo y ahí estemos testificando mi hermano y hablando de la palabra por tres años y tanto y después viendo la zona que no había un hermano que hubiera quedado frente nuestro hermano José Cañete nos estuvo acompañando por dos años lo pusimos trabajando y hasta que Dios lo confirmó a él como pastor de ese lugar así que es grato mi hermano ver hermanos hermanos que han salido y han dejado frutos se acuerdan lo que hablamos el domingo pasado no me acuerdo que hablamos de 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 hablamos de 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 llena de obras y vimos mi hermano como nuestra hermana emerita que está viva hoy ella había era una creyente y cuando llegó este mensaje fue más creyente y su esposo la había engañado varias veces y aún la gente donde ellos trabajaban en la papelera le daban almuerzo como a trescientas personas y entonces ellas le decían mira tu esposo anda con esta o anda con esta y ella nunca dijo nada ni nunca le reprochó nada a él amén pero cuando mi hermano Enrique llegó a estar enfermo ya estaba en la última me llamó urgente porque tuvo un un sueño o una visión y vio que a los pies de su cama llegaba una novia con maleta y lo miraba y luego se fue y estaba preocupado el visto esa novia y y me llama yo le dije bueno le dije yo sentí en mi corazón no es que yo interprete sueños o cosas yo sentí en mi corazón el señor se lo va a llevar prepárese y entonces en eso oiga no se me duerma yo también tengo sueños amén en eso mi hermano el hombre despierta me dice tráigame a la hermana Merita y empezó a confesarle hermano porque la vida dice el que confiesa y se aparta este prosperará amén así que el confesar es reconocer lo que somos y cuando él empezó a confesar que había caído con esa con esa con esa me gustó la expresión de mi hermana Merita hasta el día de hoy no la voy a olvidar nunca yo siempre lo sabío pero yo sé que está así porque tiene que pagar todo cuando usted es creyente aquí paga todo y como los dos tres días no sé si no me equivoco partió era Dios llamándolo era Dios dando la oportunidad que no ya era nada escondido pero la expresión que a mí me queda y que a usted también debe quedarle es que esta mujer o esta hermana que está en Valdivia congregándose se llama Merita nunca le dijo nada la pregunta que tengo en mi corazón ¿cómo usted actuaría al saber que su esposo la está engañando al saber que su esposo está saliendo con otra al saber que su esposo se está quedando afuera al saber que su esposo le está pegando quizás ¿cuál sería su actitud? o pregunto al revés hermanos si usted supiera que su esposa lo está engañando si supiera que su esposa no es cierto está haciendo cosas que no debe ¿cuál sería su actitud? estoy hablándole esta mañana a creyentes no estoy hablando de la gente carnal estoy hablando de la gente que Dios lo llamó al reino porque Dios no te ha llamado a una a una a una denominación Dios nos llamó al reino y por lo tanto si Dios nos llamó al reino tiene que caer madurez mi hermano entonces ¿cuál sería tu actitud mi hermano? ¿cuál sería mi actitud? hay cosas que a veces nosotros nos estremecen y a veces no tenemos las palabras para decirla porque queremos tener un porte santo queremos tener una templanza santa queremos tener un dominio propio y a veces no lo tenemos pero esta palabra ha venido para darnos dominio propio ha venido para darnos templanza esta palabra ha venido para perdonarnos el uno al otro de saber que si Dios me ha dado una esposa y Dios dijo que más al principio no fue así y lo que Dios juntó no lo separa el hombre entonces ese hombre tiene que saber que esa es la esposa que Dios le dio y si esa esposa no salió buena no es cierto quizás viene con mañas Dios tendrá que aparejarla y ese hombre quizás tendrá la voluntad de perdonarla de ayudarla no se hasta donde me dicen amén que tan débil no dile ve que nomás y se manda a cambio no ve ve el machista y Dios te trajo a la palabra dice dice la palabra ayer hablaba del matrimonio dice la palabra que cuando cuando Dios Dios trajo a Adán o Dios creó a Adán Dios no creó a Adán por el sexo lo creó por la palabra pero en Adán venía su esposa y cuando Adán no halló ayuda idónea entonces Dios hizo caer el sueño sobre Adán y salió su esposa y cuando la vio dijo esto es hueso de mi hueso carne de mi carne por lo tanto se llamará varona y nadie dice la escritura puede aborrecer a su propia carne entonces un hombre que sabe que esa es su esposa que sabe que esa es la doncella que Dios le dio como la va a aborrecerla díganme a mí los hermanos lo que pasa lo que pasa mi hermano que el el pueblo cristiano ha entendido más la escritura cree entender la escritura cree vivir la escritura pero no ha vivido nada o quizás se admira de otro habla de otro pero cuando le toca a él no sabe que hacer amén 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 digan amén hermano la hermana no me digan amén la hermana no quiero escucharlo porque aquí esto no estremece mi hermano amén lo estremece porque Dios quiere mi hermano Dios desea que el pueblo sus creyentes sus hijos que él llama sean sólidos amén amén Dios no está tratando con con hijos malcriados o hijos llevados a su idea o hijos que interpretan la escritura para su comodidad mi hermano no la escritura está interpretada de una manera y de esa manera va a hacerme usted no puede cambiar como está interpretada la escritura porque Dios es su propio intérprete amén amén ojalá que Dios les dé gracia Dios es el mismo de ayer de hoy por los siglos Dios es su propio intérprete y dice en el mensaje Dios es su propio intérprete y cuando los hijos aparecen son los hijos de Dios manifestados si usted está aquí esta mañana es un hijo de Dios manifestado pero a veces los hijos de Dios son tan cobardes son tan testarudos son tan cabeza caliente como hizo su siervo que no tienen capacidad para perdonar amén yo cuando era soltero y llegué a conocer a mi esposa le dije si un día tú me engañas toma tu camino y hasta aquí terminamos yo era de esa línea allá en el mundo pero hoy día Dios me cambió porque si yo dejo a mi esposa después cualquiera moabita se me va a acercar a mi y el moabismo que tuve aquí en mi carne van a estar los dos juntitos y no se no damos ni cuenta cuando ya estamos más cerca de Dios estamos más lejos de Dios y creemos que está también no estamos más lejos de Dios porque el diablo nos nos pervirtió nuestra mente amén yo le ayude yo le dije que era aviso no más amén damos gracias está contento ojalá Dios ayude mi hermano Vicente que está predicando dos domingos seguidos en noviembre y mi hermano Willy dos viernes quiero que también pedique dos viernes aquí en este lugar así que Dios les ayude mi hermano vamos a ponernos de pie mi hermano para leer la palabra porque no era eso lo que quería hablarle amén pero ya está embarcado ya amén vamos a abrir hermano Efesios capítulo 1 Efesios capítulo 1 versículo 1 a ver si llegamos a ahí un día leemos en el nombre del Señor Jesucristo Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos dice a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso ¿cuánto dicen amén? y que están en Canascal amén gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según no se escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha de Él Padre te damos las gracias te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza y permite y permite Señor que cada hermano cada hermana que ha venido esta mañana se vaya mejor Padre no queremos que se vaya mal Señor sino que tu palabra viene para examinarnos tu palabra viene para vernos como estamos parados o como estamos tomando tu palabra pero sabemos que en esta batalla en estos problemas Señor anhelamos y deseamos que tú seas cambiándonos ayuda al matrimonio que esta semana tenía problemas Señor dale tu gracia dale tu amor dale tu sabiduría para que ellos puedan mirar tu palabra y puedan orar y buscar de Dios y Dios haga algo Padre ahí Señor te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza en el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén tomamos asiento mi hermano esperando que Dios sea guiándonos Amén Amén ya la tierra está movida el agua puede penetrar Amén Amén es cuando uno mete la pala y hay palitas que son más angostitas o sea son manchas pero las palitas angostitas más profundas las mete y a veces hace así el albrito pero no sabe que mover la tierra va a servirle Amén Amén porque agua va a llegar a la raíz Amén 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 y en la raicilla va a ganar más más vida Amén Amén y cuando usted lo mira mira esa hoja y la ve verde la ve con una palabra que se usa perenne la ve que brilla esa esa hoja pero cuando le falta agua se ve pálida Amén se ve como que está caída Amén ojalá que al que le falte agua esta mañana Dios la llamó a la tierra Amén Amén yo sé que la palabra no es muy buena a veces un poquito dura pero hay una verdad presente Amén la Biblia dice conoceréis la verdad Amén y la verdad a o libertará Amén Amén tomando el mensaje continuación del día viernes yo espero que Dios les sea guiándoles les sea ayudándoles y esperando que Dios sea guiando los matrimonios que están teniendo problemas batallas conocimientos pero que ellos amen la palabra y que amen el uno al otro Amén se amen el uno al otro y puedan ver que Dios nunca nos ha dejado lo que más cuesta en el matrimonio es vencer el carácter Amén Amén ¿Cuánto dicen Amén? Amén Amén y un día dije aquí en este lugar y espero que mi hermano Esperarta por los dos que están presentes nos hayan sentido yo no quisiera tener el carácter del papá y el papá Peralta porque el papá Peralta cuando se enojaba hacía esto ¿Ven? Yo sabía el tiro que ya era impenetrable Amén el papá Peralta cuando un día se enojó porque dejé su esposa la dejé en la casa llegó a mi casa enojado entró a mi taller tomó el martillo ¡Pah! No me jode decirle ni una palabra y yo tuve que seguirlo seguirlo casi una cuadra hermano Pedro mire pasó esto Olga tenía un carácter hermano yo espero que mi hermana mi hermano Rude que está aquí hijo hermano Pedro mi hermano Vicente ya tengan el carácter de ellos que me dicen su esposa que están presentes ¡Amén! es carácter hermano es una cosa que si Dios no entra adentro hermano ¡Amén! ¡Oh! es terrible mi hermano ¡Amén! 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 y yo tenía confianza con con el hermano Pedro y con su con la hermana Frecia porque una vez estamos predicando en la radio Panamericana y predicando de las bendiciones de este mensaje hermano y me ha me ha dado una enfermedad hermano y venían en la micro hermano me daba vergüenza decirle que eran por mí después de estar hablando un mensaje tan hermoso así que le dije al hermano hermano no llego a la casa aquí por aquí vi el hermano en Maule creo que era y lléme ahí le dije yo me bajé ahí y me fui y ahí estuve tres días agotado me dio un cólico renal hermano salvaje y entonces tenía confianza porque la la hermana Frecia y el hermano Perarta me trataban como hijo amén incluso cuando se cambiaron le pide herencia hermano eso no es verdad hermano y me dieron una parte de herencia amén amén así que soy más privilegiado que yo le damos la honra y la gloria amén porque lo mejor pedir la herencia en vida y están cambiándose de casa le dije yo bueno denme una una cosita de herencia y así que todavía lo tengo en la casa mi hermano y le damos la honra y le damos la gloria amén el carácter es lo más duro que nos queda a todos nosotros amén ¿cuántos reconocen que tiene un carácter amén todavía falta amén a mí me falta todavía no puedo decirle que no me falta todavía amén ¿cree usted que Dios lo cambiará? amén dijo a sus siervos que carácter no es un don es una victoria amén amén oh Dios no sea ayudándonos su siervo dice en el mensaje yo soy la resurrección y la vida dice muchos de ustedes han leído mi libro titulado un hombre enviado de Dios ustedes vieron los testimonios y demás que hubiera sucedido en alguno de estos lugares cerrados donde críticos locos y de todo corrían directamente hacia la plataforma y dijeron te mataré ahora mismo agarraré y te tituraré todos los huesos del cuerpo bien podían hacerlo ministros se acobardaron y huyeron de él pararse allí y ver al Dios todopoderoso golpear su vida y esa persona caer al suelo amén 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 pararse allí y verlo decir eso es psicología ustedes le están adivinando los pensamientos a la gente a gente de diferentes cosas predicadores correr a la plataforma y decir bueno eso sí psicología usted simplemente le está adivinando los pensamientos a la gente pero pero vemos el poder de Dios todopoderoso descender y hacer retroceder esa cosa ¿cuántos hermanos a veces me vienen a conversar a mí aquí hermano Flores si ayer lo mismo que usted ha hablado arriba Dios lo confirmó y que cree usted que eso es eso es Dios discerniendo que cree que es Dios confirmándolo y un día el hermano fue a conversar hermano pero tú le dijiste el hermano Flores no nada entonces el hermano tiene que creer que si está aquí en esta mañana creer que Dios sabe todo lo que nosotros hicimos ayer todo lo que hicimos hacia atrás y todo lo que viene amén ¿cuánto creen mi hermano? ahora yo pudiera ser el siervo del hombre o el siervo de Dios para ser el siervo de Dios yo debo abstenerme no importa cuánto yo los ame a ustedes yo debo abstenerme de la gente yo no soy un aislacionista ustedes no conocen mi corazón cuánto amo yo a la gente pero tengo que mantenerme apartado de la gente para poder mantenerme con Dios no importa quién sea la persona aún mi propia familia mi propio hermano condujo hasta acá el otro día mi esposa se entró con ellos y a propósito mi hermano y era mi hermano en la carne dijo tú tienes años que no vas a mi casa mi mamá lloró y dijo Billy por qué no nos visita pero yo esa es mi madre y yo la amo pero la razón para todo lo que Dios ha hecho el diablo ha fabricado un sustituto hizo algo falso y esa es la razón que los últimos días los dos espíritus son tan parecidos son tan formales son tan fundamentalistas que fallan enteramente en ver el espíritu ven ustedes de esa manera y algunos de esos del lado radical se desvían completamente en ismo en ello pero la verdadera iglesia de Dios anda en el mero centro del camino estando llena del poder de Dios allí es donde está a veces pensamientos ideas son ismo y la gente sale fuera amén pequeñas interpretaciones lo sacan fuera y hoy aquí mismo en este momento mientras centenares de personas alrededor del mundo han sido sanadas por estas grandes campañas en este último enviamiento que estaba riendo al mundo hoy mismo en este mismo instante cantidades y un gran número de personas en reuniones aquí en los Estados Unidos están siendo sanadas ahora mismo por el poder de Dios quizás cuántos hermanos al escuchar las palabras que ya hablamos va a través del mundo y se han a sentir redragüido y nosotros deseamos que ellos sean sanados y deseamos que tú y yo seamos sanados ¿cuántos lo creen? amén aunque tengamos un carácter muy duro Dios lo va a cambiarlo amén amén ve en reuniones aquí en Estados Unidos están siendo sanados ahora mismo por el poder de Dios ejemplo de sobra cada día cada noche y sin embargo nos quedamos sentados y nos preguntamos Dios ¿por qué no haces esto? ¿y por qué no haces esto aquello? tomen a Dios en su palabra cuando un creyente toma a Dios en su palabra no importa lo que suceda aquí lo que importa que es ahí mi hermano no se salga amén gloria a Dios yo creo yo creo que él fue herido por mi sanidad amén sanidad de alma de mente de cuerpo él es mi gran sanador yo lo creo lo acepto y Dios obra la sanidad para mí amén ven tan pronto yo lo creo él no puede ayudarme hasta que yo crea entonces cuando estamos creyendo que Dios va a cambiar nuestro carácter amén y va a colocar el carácter de Jesucristo amén primero yo tengo que creerlo y confesarlo hablarlo amén y quizás yo diga yo creo que ya he sido cambiado mi esposa me dice ¿cómo? ¿y por qué tú ya me contestas? no tiene nada que ver que yo le conteste pero yo estoy creyendo que voy a ser cambiado pero ahora que este roto no aguante esa es otra cosa pero yo creo que Dios me va a cambiar no tiene nada que ver lo que Dios dice con este saquemos a este de lado y pongamos al creyente amén ¿cuánto lo creen? aquí no estamos tratando con este estamos tratando con el creyente con el que tiene que habitar ahí él amén gloria primero yo tengo que creerlo y confesarlo y luego Dios está comprometido con su palabra porque este creyente falle no falle sigue creyendo amén aunque su esposa lo critique él sigue creyendo no se enoja sigue creyendo no se aira sigue creyendo y quizás la esposa le tira el plato con la cabeza sigue creyendo de todas maneras Dios ya me cambió amén amén ¿cuánto están contentos? amén no están muy contentos todavía amén él no puede ayudarme hasta que yo crea primero yo tengo que creerlo y confesarlo y luego Dios está comprometido con su palabra y si él si él es Dios el Dios todopoderoso él puede hacer todas las cosas y si él no puede hacer todas las cosas él no es Dios amén todopoderoso allí está muy bien amén entonces si Dios aún está llamando hoy cada hombre o mujer que viene a la fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel y llega a ser un sacerdote o un hijo o un hijo conocido de Dios en el reino de Dios tiene derecho al bautismo original del Espíritu Santo amén no solo un bocado sino todas un alma llena del mismo poder que cayó en el día de Pentecostés amén entonces usted puede decir esta mañana si tú me llamaste señor y yo estoy aquí porque tú me llamaste tengo necesidad de darme un bocado lleno que el mismo Espíritu Santo que cayó en Pentecostés el mismo Espíritu Santo que cambió a Pedro que cambió a los apóstoles quiero que me cambie a mí amén amén y este creyente va a andar día y noche pensando lo mismo hasta que ve la realidad de Dios mi hermano porque Dios es Dios mi hermano el Señor sabía que ellos tenían que había una escritura que anoche leí mi hermano me gustó muchísimo mira aquí está en Hechos capítulo uno Hechos capítulo uno el verso dos dice hasta el día en que fue recibido arriba después después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido y anoche estaba leyendo esta escritura uy dije yo aquí hay un mensaje para pedir amén oh no le dan gracia quien escogió a los apóstoles fue el Señor Jesucristo y él lo escogió y le dio mandamiento y les prometió darle el Espíritu Santo porque Dios no podía dejarlo a media porque su obra tenía que seguir él no iba a estar más en la tierra así que si él escogió apóstoles y tenía que darle todo lo que él tenía amén por eso que nosotros estamos contentos y agradecidos y no tenemos ninguna duda mi hermano que Jesús no se equivocó al tomar a Pedro y decir Pedro arrepentido y bautice de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo no creemos que Pedro esté confundiendo a Mateo 28 19 creemos que la palabra está corriendo correctamente porque él tomó estos hombres y les dio mandamiento mandamiento por el Espíritu Santo oh mi hermano y usted cree que a usted no le dará algo cuando están creyendo que Dios tiene que darle algo a usted mi hermano si él no está presente aquí esta mañana tiene que darnos el Espíritu Santo porque Dios sabe que sin el Espíritu Santo usted y yo no somos nada mi hermano y no solo un poquito queremos todo queremos que hasta nuestro corazón reúnde mi hermano hasta que nuestra alma esté llena de gozo de saber que lo que estamos haciendo estamos bien parados amén ve ve dice entonces si Dios aún está llamando hoy cada hombre o mujer que viene a la fuente llena de sangre sacada de las venas de Manuel y llega a ser un sacerdote o un hijo un hijo nacido de Dios en el reino de Dios tiene derecho amén al bautismo original del Espíritu Santo amén tiene derecho amén usted tiene que reclamar ese derecho amén si mi padre muere mi madre muera yo tengo un derecho de reclamar la propiedad de ellos hay una porción de ellos que es para mí amén amén ahora en vida carnal humana usted la puede desechar pero esta herencia que él nos dejó porque Dios nos dejó la herencia más grande y la herencia que él nos dejó es su palabra es el Espíritu Santo o usted no puede rechazarlo amén lo cree le da gloria le da la alabanza usted dirá oh señor yo quiero un poquito de mi no toda lo pida migaja mi hermano Dios le ha dado todo si tú estás sufriendo en esta hora estás sufriendo porque quieres sufrir si tú estás llevando una vida amargada es porque tú la quieres llevarla pero Dios no mi hermano hay suficiente Espíritu Santo mi hermano amén tiene derecho a lo autismo del Espíritu Santo no no solo un bocado amén sino toda una alma llena del mismo poder que cayó en el día de Pentecostés usted no va a fallar ni va a caer decirle señor yo quiero lo mismo que estuvo en Pedro está en mí lo mismo que estuvo en Pablo quiero tenerlo yo también señor lo mismo que estuvo en William Blanca quiero tenerlo también porque tú no haces excepción de personas amén amén cuánto lo creemos cuánto lo deseamos no sea escaso en pedir no se coma un bocado yo ayer en el casamiento dejé no comía arroz ni comía ni comía asado y los hermanos estaban yo no no quiero yo puedo desechar ahí no comer vino el varón me preguntó ¿y cómo estuvo la comida? no el arroz ni lo probé ni la carne comí puras frutas yo puedo desecharlo pero aquí no aquí todo lo cree todo yo no quiero desechar nada de lo tuyo porque todo lo tuyo es bueno entonces ahí tiene el corito de mi hermano Heriberto cuando vengas a su presencia no seas escaso él por inspiración por revelación sabía que tenía necesidad de algo y sacó este corito que Dios le colocó pero una inspiración en él cuando venga no seas escaso en pedido no seas escaso Dios tiene todo para ti y para mí nosotros no estamos pidiendo dinero no estamos pidiendo propiedades no no nosotros queremos algo más grande que todo no gozamos no alegramos cuando yo cuando Dios me dio este eterno yo me alegré porque el hermano Jorge estaba predicando yo estaba sentado en la banca y dije señor me gustaría tener ese eterno que el hermano Jorge está predicando yo no sabía que yo lo dije por de mono quizás y después cuando lo veíamos la tarde prediqué la tarde cerré el culto y la 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 convención y viene el hermano Jorge mira todo este saco y me trajo el saco hoy me quedo pero no le he cortado nada igual lo único le corté los pantalones como 5 centímetros lo que tú pidas lo que tú desees tú vienes hoy día aquí a la palabra lo que tú pidas tú vienes hoy día aquí lo que tú desees deseas más de Dios esta mañana deseas que Dios te llene más esta mañana deseas que Dios cambie tu vida esta mañana deseas que Dios cambie tu matrimonio esta mañana deseas que Dios cambie tu vida esta mañana él lo puede hacer ahora mismo amén no solo un bocado amén amén gracias gracias pida pida mi hermano aleluya aleluya oh aleluya llena 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 cada vaso esta mañana padre llénanos con tu esperto santo ahora mismo señor oh ven a la escena padre confirma tu palabra tu palabra tu palabra es real y tu palabra es verdadera yo no quiero irme esta mañana como he venido señor quiero un cambio de naturaleza quiero un cambio de vida padre yo no quiero más seguir parchando padre quiero tu propia vida en mi vida padre no quiero un bocadito no quiero una una cosa pequeña padre quiero toda tu palabra quiero todo tu espíritu santo lléname señor llena hoy llena hoy aleluya aleluya oh derrámate sobre mi corazón derrámate sobre tu pueblo padre aleluya 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 sigue orando mi hermano mi hermana Oh, que se esté el día, mi hermano Oh, gracias, gracias Yo quiero esta mañana a tu Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo trae descanso Descanso a mi cuerpo, descanso a mi alma Oh, tu Espíritu Santo trae consuelo, Padre Tu Espíritu Santo trae paz Oh, trae armonía Tu Espíritu Santo trae gozo Tu Espíritu Santo trae alegría Hoy día hay hogares que viven peleando, que viven en pleito, Señor Y quizá algunos han estado a punto de matarse, Padre Pero, sin embargo, seguimos creyendo que tú estás aquí, Padre Oh, llena estos corazones, Padre Llena estos corazones, Señor Cámbianos, Señor, esta mañana Los que están oyendo a través del Internet Cámbianos, Padre Haz algo en nuestras vidas, Señor Oh, sin ti nada somos, Padre Sin mí nada podéis hacer Oh, aleluya Gloria a Dios Aleluya Oh, aleluya Oh, aleluya Tire, tire, tire mi hermano El hermano que esté bien Ore por su hermano Aleluya Gloria a Dios Gracias, gracias Aquí estamos esta mañana, Padre Queremos irnos llenos de victoria, Padre Queremos rendir este cuerpo a tu palabra Oh, gracias Gracias, 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 gracias Aleluya Gracias, gracias 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 Alábele, alábele mi hermano, mi hermana Aleluya No tenga vergüenza de pedir a él Aleluya Él está presto a darnos lo que tenemos necesidad Aleluya Permite que nuestros cuerpos se rindan Y que no haya ni un deseo de nada, Padre Para que tú obres en nuestras vidas Obres en nuestros corazones Oh, aleluya Aleluya Amén, amén Oh, estamos agradecidos, Señor Estamos contentos, Padre Porque tú nunca no has dejado Ayuda a mis hermanos, mis hermanas Que todavía no Están peleando la buena batalla Pero tú eres un Dios real Cuando tú sabes Que yo no puedo hacer nada, Padre Pero tú tienes todo el poder, Señor Aleluya Amén Aleluya Gracias, Padre mío Aleluya Gracias, gracias, gracias Aleluya Gracias, gracias, gracias Gracias, Señor Cuando vengas a su presencia Vayan tocando, mis hermanos Aleluya Aleluya En su presencia todo termina, hermanos Toda cosa en esta vida termina Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Aleluya Aleluya Gracias, gracias Gracias, gracias, Señor Oramos por estos matrimonios Sentados con problemas Oramos, Señor Para que tu vida, Padre Penetre en lo más profundo de su alma Y todo espíritu malvado Que dé botado fuera, Padre Te damos gracias Porque nos has escogido Amén Te damos gracias, Señor Que eres un Dios grande Y un Dios real Amén, amén Gracias, Señor Gracias, Padre Gracias, Señor Oh, gracias Oh, aleluya Amén Oh, aleluya Gracias. Amén, amén. Amén. Amén, amén. 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 Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. 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 Señor Jesús. Gracias. 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 Estamos muy, muy agradecidos por mañana por habernos hablado tu palabra, por habernos corregido, y por habernos dado el Espíritu Santo. Señor, si hemos sido flojos en algunas cosas Perdónanos Señor Pero queremos ser más fiel Padre Queremos que cada reunión Cada momento que tengamos contigo No ir solamente a comer un bocado Sino que toda la comida Toda tu palabra Porque hay suficiente Espíritu Santo Para cada creyente Señor, ayuda a mi hermano Jaime Que ha venido esta mañana con su esposa Tú seas guiándoles, guardándoles Padre Llenándolos con tu Espíritu Santo Llenando su hija Padre Llenando su familia Y que lo hagan mejores creyentes Padre Te amamos y te bendecimos Te damos las gracias por nuestro hermano Edgardo Que nos está visitando con nuestra hermana Ana Peralta Que tu bendición nos vaya con ellos Señor Que tu gracia, tu amor nos sea acompañando Nosotros estamos pero muy, muy agradecidos Señor, muy contentos Padre De que tu nos amas Señor Señor, te damos gracias Porque nos iremos contentos en nuestros hogares Orando, meditando, creyendo Que las promesas son nuestras Que lo que tu palabra ha dicho es la verdad Padre Porque tú no has mentido Padre Tú eres correcto Señor Como tu siervo nuestro hermano Jorge Cuando iba en su auto Padre Iba con nuestro hermano José Que todavía no estaba caminando en tu palabra Estaba más en el mundo Entonces mi hermano Jorge Pensaba en su mente Como puede A lo mejor Dios se equivocó En decir que José Era profeta Iba meditando mi hermano Cuando mi hermano José Dio vuelta Y le dijo Mira Jorge De aquí cuenta Hay once vehículos que vienen Y en el que viene El último es mi madre Entonces Como tu contestas Señor Como tu obras Como tu haces tu palabra Padre Que tu palabra es real y verdadera Ayudar a nosotros a reconocer también Nuestro día Nuestra hora Que nacimos Y tu nos has escogido Para derrotar a nuestro enemigo Aleluya El gran conquistador está aquí Amén Que cada hermano Que cada hermano lo reciba Y con él seremos más que vencedores Así que Los hermanos Las hermanas que están en su batalla Tú los has sacado esta mañana Creemos por fe Padre Y estamos creyendo en fe Padre Que para ti Todo es posible Ayuda a tu pueblo Padre Ayuda Toda preocupación que tenemos Señor Especialmente la madre De nuestro hermano Cristian Bravo Tú eres el gran sanador Tú puedes hacer tu obra Tu obra en nuestra hermana Madre Que seas tú obrando en gracia Y en misericordia Y en misericordia Y todo lo que tú hagas Está bien Padre Así que Señor Descanse Padre Que nuestras Los que estamos orando por ella Descansemos en ti Padre Porque tú eres el gran sanador Porque tú eres el gran sanador El gran libertador Así que nosotros nos iremos Así que nosotros nos iremos esta mañana Contentos Gozosos De que tú no hayas hablado De que tú no hayas corregido De que tú no hayas enderezado Y lo más grande Ver que el Dios de maravilla Está aquí Señor Así que te damos la honra Te damos la gloria Te damos la alabanza Todo está en tus manos Los hermanos que andan afuera Paseando Los hermanos que andan en Quilcoy Padre Los que andan en esta cada Señor Los que andan en el sur Seas tú con ellos Señor Seas tú guardándole Seas tú protegiéndole Lo encomendamos todo en tus manos En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén 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 Gloria a Dios Saluda a su hermano y a su hermana Y si tienen un corito Si no le doy un corito Gloria a Dios Únete más Gloria a Dios Únete más Únete más Y alabaremos La de los ejércitos Únete más Únete más Y alabaremos La de los ejércitos Y alabaremos Y alabaremos Y alabaremos Y alabaremos ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!